los bomberos próxima cruce de esperanza donde están quemando goma hola hola en la entrada del cruce aquí próximo a esperanza dream prendiendo un par de gomas llamaban a los bomberos para que apaguen el fuego que apagan las gomas ahí está el cuerpo de bomberos de aquí del municipio de esperanza todo apagar ahí están los bomberos señores pueden ver allá abajo está prendida la goma vamos se van a eso van a y parecen los bomberos ya la goma casi está apagada esto es frente ahí están los bomberos los vehículos se están devolviendo los vehículos se están devolviendo mi gente de noticia esperanza a través de fuego compártan denle like denle me gusta protesta en estos momentos en entrada y cruce de esperanza pero si aquí a esperanza dream se puede ir por ahí y no la llave de 6 a la hora de los muchachos vayas a separar derecho dobla la primera bueno señores la gente está metiéndose por los barrios porque están prendiendo goma aquí en el cruce de Esperanza frente al barrio Peña Gómez próximo Esperanza Dream aquí llegando a la pollera ahí están algunos vehículos están pasando compartan me gusta esta transmisión compartan la transmisión bueno señores por los apagones reportan que los apagones que han estado produciéndose toda la noche están están en movimiento algunas personas que le están afectando estos apagones ya ustedes pueden ver en diferentes lugares en diferentes sectores se han estado prendiendo goma bien ya ustedes saben mi gente compártan denle me gusta denle a seguir a nuestra transmisión en vivo esto es Noticias Esperanza compartan el en vivo denle a seguir pues va activo activo con mi gente de Noticias de Esperanza la gente la gente asustada mucha gente asustada señores mucha gente asustada ay mi madre que huivero hey que tal bueno vamos a compartir todo denle like denle me gusta compartan la transmisión para que le llegue para que le llegue a más personas compartan compartan denle me gusta vamos todos a compartir vamos todos a compartir me dicen que entrando por el por el liceo Matías Ramón Mella por el liceo Matías Matías Ramón Mella también están quemando gomas vamos a ver bueno a mi se me fue la luz aquí también esta vaina señores se me le fue la luz a la pasola hasta en la pasola se fue la luz ahora que bobo que lío que lío se amó el juidero hay bobo hay bobo esta noche en Esperanza bobillo es lo que hay bobillo es lo que hay así está en la calle web vamos a ver esta ay 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 no quiere prender la luz de la pasola no va a tener que ir a lo oscuro hay pasito verdad como el que no quiere la cosa hay pasito ahí va el 911 el sistema de emergencia 911 como el que no quiere la cosa bueno estamos en la avenida maria trinidad sánchez de esperanza con chaval hasta ya lo juro que vaya vamos a compartir bien denle en la denle me gusta barrio jose francisco peña gómez del municipio del municipio de esperanza está lo juro no hay luz en muchos sectores y por eso han sido la protesta de esta noche vamos a ver si está lo prende la pasola hay fuego hay fuego fuego bueno por aquí por aquí hay luz todo bien todo bien carlos saludos para carlos garcía saludos estamos frente al parquecito de benito como le dicen allá allá está el hospital pero donde estaban prendiendo la goma es hacia allá abajo ya ustedes pudieron ver compartan denle me gusta denle a seguir vamos a ver jenelsi martínez saludos ahora soy yo que estoy sin luz porque miren miren eso se me fue la luz a la pasola no quiero prender la luz no quiero prender la luz mi gente que hago dime el pasito verdad ah en el barrio quisqueya hay luz ah para allá hay luz yo pensé que para allá no había luz buenas noches Wanda Tavares saludos buenas noches mi hermano acero saludos buenas noches compartan mi gente denle a seguir compartan la transmisión denle a seguir denle me gusta para que le llegue a más personas gracias gracias la rubia suero que me cuide gracias tratamos de hacerlo ya ustedes saben Oscar Polango saludos bueno mi gente vamos a hacer una pausa y en breve regresamos cualquier cosa gracias a todos compartan si ustedes le dan me gusta y compartan la transmisión ustedes colaboran ustedes colaboran con que nosotros podemos podemos seguir creciendo si se suman más personas a nuestra página y podemos llegar más lejos ya lo saben recuerden seguir Noticias Esperanza en todas las redes todas las plataformas redes sociales estamos como Noticias Esperanza no importa las redes de todas con el mismo nombre Toditas